Hola, ¿cómo están? Les habla Manuela de Silveira y durante los próximos minutos quiero invitarles a conocer más consejos y tips sobre cómo mejorar nuestras finanzas personales y también a conocer más sobre el mercado de crédito. Estoy muy agradecida de compartir y aprender junto a ustedes a través de estos vídeos que forman parte de la campaña de información pública que Equifax lleva adelante junto al apoyo de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay. Esto con el fin de brindarnos y apoyarnos con conocimiento a las personas para que sepamos más sobre el mercado. Es sabido que todas las personas tenemos expectativas, sueños o proyectos. Para alcanzarlos muchas veces necesitamos de recursos, impulsos para seguir adelante o invertir para seguir creciendo. Para poder hacerlo existen dos formas. Una es a través del ahorro que generamos nuestros ingresos y la otra es a través del crédito como herramienta. ¿Cómo funciona el mercado de crédito? ¿Qué valor tiene la información sobre cada persona para los agentes del mercado? ¿Y cómo podemos hacer un uso responsable de la herramienta de crédito? Para conversar sobre el mercado de crédito y la importancia de la educación para que la ciudadanía pueda hacer un mejor uso de la herramienta de crédito, invitamos a Roberto De Luca, director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay. Bienvenido. Un gusto estar acá, Manuela. Muchas gracias por estar acá y también por brindarnos tu experiencia y tu trayecto para que sigamos aprendiendo. Será un gusto y ahora quiero aprovechar para agradecer y felicitar a Equifax por esta campaña de comunicación. Creo que realmente aporta que todos reflexionemos sobre el uso del crédito y el papel que tiene la información en ese proceso. Fundamental. La primera pregunta que queremos hacerte para sacarte el juego también desde tu visión, desde tu experiencia. ¿Cuál es el lugar que crees que tiene o debería tener el crédito en la vida de las personas? Bueno, todos nosotros en nuestra vida hemos pasado por instancias en que hemos utilizado el crédito. El crédito nos ha permitido alcanzar objetivos. Por ejemplo, irnos de viaje, cambiar o comprar un auto, comprar o mudarnos a una casa o un apartamento, más adecuada a necesidades de nuestra familia. Invertir en nuestro trabajo para poder tener mayor capacidad de generar ingresos. Todos hemos utilizado el ingreso y todos hemos tenido buenas experiencias. Es importante en esto el uso responsable del instrumento de crédito. Y para eso el uso de la información también es relevante. Bueno, cuando hablas del uso responsable, hablas de educación financiera en algún punto, de la importancia de educarnos, de formarnos como ciudadanos. En ese punto, ¿de quién es responsabilidad esa educación y qué hacen los bancos al respecto? Bueno, a mí me gustaría hablar un poquito más, un marco más general. La educación financiera empieza en las casas, en nuestras casas. Es importante los mensajes que los niños y jóvenes reciben en sus casas. En algunos casos reciben mensajes explícitos, por ejemplo, en relación al uso del dinero. ¿Qué tan conscientes somos los ciudadanos, las ciudadanas, de lo que tenemos que considerar a la hora de solicitar un crédito o hacer una compra crédito? Cada uno de nosotros, cuando tiene que tomar estas decisiones, tiene que basarlo en información. Y aquí no es la información que nos piden las entidades financieras. Claro. En principio. Es la información que tenemos para nosotros, nuestra propia información. ¿Cuántos son mis ingresos? ¿Cuántos son mis gastos? Obviamente las buenas prácticas son, hay que llevar registros de esos. Especialmente de los egresos, porque el ingreso muchas veces es fácilmente determinable. Es mi sueldo o lo que obtengo por determinados motivos. Pero los egresos pueden ser muchos. Claro. Y muchas veces no tenemos constancia o la disciplina de tomar notas de ellos. Entonces, esa es la primera recomendación. ¿Una planillita? Exactamente. Una planillita para dejar constancia de mis ingresos y mis egresos. Y eso, ir acumulando historia y poder analizar y entender ¿tengo una capacidad de ahorro o tengo un déficit mensual? ¿Ese ahorro es una situación extraordinaria que se dio por detrás de la situación o es realmente yo tengo una capacidad de ahorro permanente? ¿Mi déficit es por una situación extraordinaria o es un déficit permanente? De acuerdo a cual sea la situación, será el instrumento a utilizar. Y lo que te permite esa planilla mes a mes es tu histórico. Porque bueno, uno puede saber tal mes, cumpleaños, ya empieces que te caen cuatro cumpleaños. Bueno, sabés que ese mes es más desafiante o que tenés menos ingresos por determinada razón. Lo vas estudiando y lo tenés como también ahí. Exactamente. Y además también pueden haber imprevistos. La vida traviesa. Exactamente. Bueno, esa capacidad de ahorro, esa capacidad de planificar me ayuda a manejar mejor esa situación. Y todo lo, por ejemplo, la tarjeta, hay unas cosas que son fáciles porque la tarjeta de crédito me manda en el estado de cuenta y yo ahí tengo todo lo que gasté. En la de débito también eso aparece. Sí. Nosotros personalmente les recomiendo que traten de utilizar instrumentos electrónicos para los egresos, tanto tarjeta de débito como tarjeta de crédito, porque eso les facilita el control de los gastos. Cuando yo pago en efectivo es mucho más difícil llevar el control. Además, si utilizo tarjeta de débito tengo en el descuento dos puntos de IVA que no está de más. No está de más. No está de más. A veces sucede que hay que tener ese ejercicio a cuenta personal, vas a la feria y tu puesto no tiene post. Entonces te volvés con el papelito, ¿no? La papa, doña, todo, 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 anotadito. Hay que pasarlo rápidamente a digital. Exactamente. Hay que pasarlo. Exactamente. Pero, bueno, pero en eso la evolución ha sido enorme. Hoy día un porcentaje altísimo de comercios hace estar en instrumentos digitales. Es verdad. Así que entonces el primer paso es el autoconocimiento. Exactamente. Exactamente. Para esa conciencia y para esa salud financiera, para decir, bueno, ahora sí quiero solicitar un crédito o hacer esta compra de repente a crédito también. Exactamente. ¿Qué cosas tiene que tener en cuenta una persona a la hora de solicitar un préstamo o a la hora de hacer una compra a crédito? Bueno, en primer lugar, como decíamos, la situación financiera, la histórica, que dice cuáles son mis ingresos, mis egresos, mi capacidad de ahorro o mi déficit, las proyecciones de eso, qué va a pasar en el futuro, y naturalmente el destino de crédito. ¿Para qué estoy pidiendo un crédito? ¿Estoy pidiendo un crédito para resolver un tema...? Un imprevisto. Un imprevisto. Un imprevisto o para hacer una inversión, digamos. Y ahí también juega el producto adecuado para cada uno de los destinos. Si yo voy a hacer un gasto extraordinario, un importe menor, y bueno, seguramente lo más práctico sea que lo compre con tarjeta y lo financie en cuotas. Si el importe es mayor, ya las cuotas que me dan normalmente el tarjeta de crédito probablemente no entren en mi capacidad de pago. Entonces ahí va a ir a un préstamo amortizable, que muchas veces son a 12, 24, 36 o hasta 48 cuotas. Entonces ahí con el plazo uno va equilibrando su capacidad de ahorro. Que también lo puede incluir en su planillita. Que hay que incluirlo en su planillita. Lo incluís en la perillita, ¿no? Entonces ahí tenés hasta cuándo y cuándo lo dejarías de pagar. Exactamente. Cuando queda resuelto. Si me voy a comprar un auto, muchas veces hay productos de préstamos para compra de autos que llegan hasta 5 años de financiamiento. Y ni que hablar si la inversión es en una casa, un apartamento, que ahí hay préstamos hipotecarios, es hasta 20 años. Entonces de alguna forma se van compatibilizando la necesidad financiera, mi capacidad de ahorro y el plazo. Exacto. Entonces ahí en esa planillita tú tenés que tener que, de aquí a 20 años vas a estar, en realidad, en vez de alquilando, financiando tu casa. Exactamente. Y a la hora de financiar, los bancos tienen reglas o hay también alguna... Sí, sí, sin duda. Hay un conjunto de reglas que buscan asegurar que el cliente pueda pagar ese crédito. Por ejemplo, en general, los bancos nunca financian el 100% de la inversión. Porque es bueno que el cliente pueda demostrar que tiene capacidad de ahorro, que estuvo ahorrando unos meses, que logró tener un porcentaje de la inversión ya ahorrada. ¿Tá? Y entonces esa capacidad de ahorro le va a permitir pagar la cuota. Claro. ¿Tá? Es alguno de los reglas. Obviamente los bancos además ponen normas de relación entre ingresos y cuota. El porcentaje de la cuota tiene que ser un porcentaje razonable del ingreso, porque si no hay cliente va a tener dificultades. Claro. ¿Tá? Otro tema a considerar, porque después es la moneda en la cual se desaversa el crédito. ¿Tá? Si mis ingresos son en pesos, yo me tengo que endeudar en pesos o en unidades indexadas. Claro. No me puedo endeudar en dólares. Porque si el dólar se dispara o sube. Voy a tener un problema y voy a perder mi capacidad de pago. Esos temas se generan. La banca también los promueve para asegurar que la experiencia del crédito sea una experiencia positiva para todos. Claro, y responsable. Entonces cuando me decías, por ejemplo, no puede ser la mitad del sueldo de la persona la cuota mes a mes. Exactamente, porque voy a tener dificultades para pagar. Tiene que ser sostenible, claro. Exactamente. ¿Qué tan importante es la información sobre la persona a la que pueden acceder los agentes de mercado? Bueno, esa información obviamente es relevante para tomar decisiones. Yo me imagino si a uno de nosotros, un conocido, nos pide dinero. Sí. Salvo que lo conozcamos muy bien, nos gustaría tener un poquito más de información. A ver. ¿Qué ha pasado en otras instancias? ¿Ha tenido un cumplimiento perfecto, regular? Eso es un excelente antecedente y con ese antecedente se facilita las decisiones de todos de otorgarle un crédito a esa persona. Desde tu punto de vista, ¿qué tan importante es el reporte de crédito como herramienta para que cada persona logre alcanzar de esa forma sus mayores posibilidades en el mercado de crédito? Sí, sí. A ver, tener un reporte de crédito me facilita muchísimas cosas. Como decíamos, un reporte positivo de mis cumplimientos me agiliza la obtención de un crédito, pero también me permite mejores condiciones para ese crédito. Me ayuda enormemente. Y las situaciones que ha habido algún incumplimiento son alertas para encontrar, para que podamos trabajar y encontrar una mejor solución para esa persona. ¿Por qué te parece que es importante, esto ya más como para cerrar y ir concluyendo, ¿por qué te parece que es importante que las personas planifiquemos, y me voy con deberes de esta entrevista, nuestras finanzas personales y tengamos esa claridad de cuál es mi situación, egreso o ingreso? Para considerar, ya sea el tomar un crédito o el realizar una compra de crédito. Bueno, como decíamos, creo que el crédito es un instrumento muy valioso. Tenemos que cuidarlo. Y para cuidarlo es importante repasar estas cosas que hemos charlado y esos deberes que tú te llevas. Tener una historia de nuestro comportamiento financiero, proyectar adecuadamente y luego, al tomar la decisión de solicitar un crédito, buscar la mejor opción para mí. Consultar quizás a varias instituciones y buscar el producto que sea coherente en moneda, en plazo, en costos para mi solución. Creo que si trabajamos de esa forma, el crédito es una solución buena para todos. Muchísimas gracias. Ha sido re claro. Nos ayudás un montón a seguir aprendiendo. Si querés saber más, querés profundizar, podés hacerlo entrando a la web www.claring.com.uy barra personas. Ahí hay un montón de información y bueno, nos dejas así con la puerta abierta para investigar, para buscar, para que actualicemos esa planillita. Porque la vida también se trata de una mayor salud financiera para seguir creciendo, para seguir proyectando crecimiento y abundancia. Así es, Manuela. Totalmente de acuerdo. Gracias.